¿Cuál es el aumento de sueldo? Quiere decir que este 10% que nosotros logramos en enero y febrero va a ser como cierre de lo que fue el 2016. Hemos recibido un 20% en abril, un 10% estaríamos recibiendo ahora en el primer mes y el segundo mes del año 2017, pero es a cuenta del 2016. Estaríamos cerrando por un 32-33% de aumento y en abril salir con el nuevo presupuesto con un fuerte aumento para los empleados municipales.